Pero lo que necesito hablar es, y a la unión mucha gente quiere venir y saber que es lo común. Es que pudimos pasar una situación dura y fuerte, una situación trágica en nuestras vidas. Primeramente tiene que ser porque Dios está en nuestros corazones. Yo voy a extrañar a Jenny, claro que lo voy a extrañar, pero yo tengo una paz en mi corazón. La que Jenny está en la presencia del Señor. Esa paz nadie la puede ver. Y no sé por qué ella iba a nuestra iglesia. Y pues aquí también hay una hermana que le ministró a Jenny antes, uno mes antes, algo así, ¿verdad? Dos meses antes que ella pasara a estar en la presencia del Señor. Pero Dios es el único que da la fuerza en situaciones difíciles y duras. Si no tenemos a Dios, o si Dios no es el número uno en nuestras vidas, cualquier tormenta, cualquier pie y nos tumba. Pero cuando Dios es el centro de nuestro hogar, cuando Él es el número uno en nuestras vidas, decimos yo acepto todo y le doy gracias a Dios en todas las cosas. Aún en las buenas y en las malas, porque muchas veces tenemos que recibir lo bueno que Dios, pero nunca. Cuando tiene una situación difícil, fuerte y dura. Solamente Dios es el que nos mantiene fuertes y las oraciones de muchos siervos, yo sé, textos, oraciones, que le mandaron a mi asistente, que le mandaron a mí, que le mandaron a mi hermana Rosy, que le mandaron a mi mamá, que las personas, miren, voy a ser muy, yo trato de ser una persona. Creyente en el Señor, pero no religioso. Llegaba mucha gente allí al frente de la casa de mi mamá y llevaban veladoras, llevaban cruces, llevaban tanta cosa. Y yo lo recibía con tanto amor. Porque los fans de Jenny la amaban a ella y también amaban a la familia. Y yo hubiera sido una persona religiosa y decir, tómbeme todo eso porque esto no es de Dios. Pero mejor lo recibía con amor porque la fortaleza que esos fans nos dieron a nosotros, el amor, su apoyo, los abrazos, nos ayudó a mantenernos firmes también. Las oraciones de los siervos, de las iglesias, nos ayudó a mantenernos firmes. Dios nos mandó a ustedes, nos mandó a los siervos, a los pastores, para que oraran al Señor fortaleceros. Y es Dios el que le hizo. Antes de que Jenny pasara la presencia del Señor, ella cantó un canto que se llama Yo te agradezco. El único canto cristiano que grabó. Grabó tres más o menos espirituales. Uno que es un canto para mi mamá y también otro que Déjame Vivir. Hablando sobre el aborto, que ella decía no al aborto y ella escribió ese canto. Y este que se llama Yo te agradezco. Yo sé que Jenny amaba al Señor. Ella iba y se levantaba en la iglesia y le pedía a Dios que Dios la guiara, que Dios la perdonara, que Dios hogara en su vida. Y con este canto que yo lo quiero cantar, se llama Yo te agradezco. ¿Cuántos están agradecidos con Dios hoy? Por lo menos si tienes vida hoy, piensas estar agradecidos con Dios hoy. A muchos se nos olvida decirle gracias al Señor cuando lo despertamos en la mañana, aún a los cristianos. Dios lo que quiere es agradecimiento. Dios quiere que agradezcamos a Él todo. Pero cuando somos agradecidos con Él, lo que el Señor te pide a ti es tu corazón. Y si hay alguien que está agradecido hoy, usted conoce este canto, ayúdame a cantarlo. Y dice así. Memito, ese no es. Memito, ese no es. Este es para mis hijos. Este es para agradecer a Dios. Amén. para decirte lo que siento, bendito salvador. Ay, me siento que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, bendito salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces, por todo lo que harás. Ay, me siento que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, bendito salvador. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento, bendito salvador. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Yo te agradezco por todo lo que haces. Yo te agradezco por todo lo que has hecho, por todo lo que haces. Yo te agradezco por todo lo que haces. Yo te agradezco por todo lo que haces. Yo te agradezco por todo lo que haces. ¡Papá! 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 Tú eres el que bendices